Música Se instaló en estos días una polémica Se armó un debate Una murga que se ríe de Mercedes Menafra Momolandia con Charly Álvarez ¡Edgardo Novi! Este es el momento emotivo Quiero presentarles a quien me va a acompañar En esta fórmula En esta fórmula Es una señora, es una mujer que ha pasado por momentos muy duros Ha pasado por momentos muy difíciles Muy triste, una mujer muy triste Me quebré Fuerte el aplauso para Mercedes Menafra De base y obes Está re triste la vida Para muchos esa última afirmación De estar re triste la viuda Es ofensiva Es falta del respeto Al dolor Y a lo que fue el momento Del fallecimiento del doctor Valle La burla tan grande A una mujer que lo único que hacía Era agradecer a la gente Porque estaba defiendo a su esposo Que lo estaba enterrando Yo creo que el carnaval Es políticamente incorrecto Y con esos códigos juega Y es como Bart Simpson No, no, no Si te ve en el piso no te va a levantar Si te ve en el piso y puede pegarte Lo va a hacer Es la manifestación del pueblo El pueblo en los asados hace ese tipo de chistes Y la gente que va a ver eso Lo aplaude Charlie es el protagonista de ese momento de la murga A quien le damos la bienvenida Nuestro espectáculo se llama Imaginario Popular Imaginario Popular Parece que nadie toma en cuenta el título del espectáculo Es Imaginario Popular Hablamos de la primera impresión De que a veces nos comemos la primera impresión Y que no es Nosotros tomamos un hecho de la realidad Y te digo, más que parodiarlo Creo que nosotros lo hicimos prácticamente como sucedió Esa es la lectura que nosotros hacemos de ese cumpleaños Y de pronto se saca de contexto Es horrible Todo el mundo en los asados y en todos lados Y en la calle hablaba Vamos arriba Nosotros tuvimos espalda para sacarlo Me llama poderosamente la atención Desde hace un tiempo a esta parte La gente que no va al carnaval Que no consume carnaval Cuando llega carnaval Son los primeros en levantar banderas en contra del carnaval Es curioso Como cada murga tiene derecho a hacer su cumple como tiene ganas La gente tiene todo el derecho De decir que le gusta o no le gusta O que le parece bien o le parece mal No tiene nada que ver esto con la política Es un tema de sensibilidad Esto no es parodiar que es divertido A Jorge cuando iba a llorar Todo el escándalo Hubo miles de cosas para parodiar Me vengan a explicar que la parodia necesita meterse en la muerte de tu hijo Y fotografiarte a vos llorando Eso no es broma Eso es burla Si yo en un libro llego a tocar O a meter el dedo en la llaga Un dolor privado y personal De un personaje Aunque ese personaje sea público Por favor llámenme por teléfono Porque está mal Mirá que no es para crucificarlos a los muchachos Es sencillamente yo creo que están en un momento En que podrían sacar ese pedazo Y pedir disculpas No estamos para nada arrepentidos No lo vamos a dejar de hacer Ni vamos a pedir disculpas Yo tengo que ser fiel Y trato de ser coherente con mis principios de vida Y que tienen que ver con La libertad La libertad absoluta Si esto huele lo más mínimo a censura Bueno si está acá Yo estoy en la vereda de enfrente Siempre y en cualquier circunstancia El otro día en esta boca es mía Y lo tengo que decir Y soy amiga de todos Empezando por Alejandro Camino A quien quiero mucho Dijo dos cosas que son desacertadas Quizás porque le tenía poco tiempo Y no lo pudo desarrollar Primero habló de censura Y a mi la verdad es que me parece Que si una murga viola a dos menas Y tu lo estás denunciando No estás teniendo nada contra la murga Estás sencillamente denunciando Un hecho que violó los límites éticos Pero después Abrió el gran paraguas de la libertad Y dijo que la libertad de expresión No se podía coartar Y es una aberración Porque les estás enseñando a los jóvenes Algo que es al revés La libertad tuya Termina donde empieza la mía ¿Se puede hacer humor sobre todo? ¿El dolor humano es posible de humor? Porque acá lo que se ridiculiza Lo que se somete a la burla Es la reacción de una mujer Que quizás atravesando Un momento psicológico muy especial Porque cada uno procesa el dolor como puede ¿Eso puede ser motivo de burla? ¿Eso puede englobarse En lo de políticamente correcto o incorrecto O en lo de irreverente? Con todo respeto creo que no Hay cosas con las que no se juega ¿Alguien haría chistes con los desaparecidos? Por ejemplo, el carnaval Quizás lo hicieron porque les pareció divertido Pero me parece que este tour Por los programas Y el persistir En eso Debería generar en todos nosotros La señal De que eso no está bien Creo Que el mensaje Que le tenemos que dar a la sociedad Es que no todo vale Para vender entradas ¿Qué pasa si hoy te llama Mercedes Menafre Y te dice que le faltaste el respeto? Bueno Si ella siente Que yo le falté el respeto Le pediré disculpas Pero igual vi Lo que vi Digo no me va a cambiar Mi percepción de los hechos Digo Yo lamento mucho Pero bueno El carnaval también es cruel Son el presente de un pueblo Costumbre, creencia, forma de pensar Forjando así su destino Marcando el sendero Donde caminar Imaginario popular Con mi sandía No como vino Porque la pasta Me va a matar